Los 4 mejores bolso bandoleras para tu estilo. He estado usando el Coronel Tapioca Bolso Hombre Bolso Bandolera Casual con bolsillos y cremallera Urban Bolso Bandolera Hombre, bolsos hombre durante unos meses y me ha encantado. Está hecho de materiales de alta calidad, por lo que es muy resistente y duradero. El diseño es moderno y elegante, y me encanta el color. El interior es amplio y hay muchos bolsillos, por lo que es fácil de organizar. Me gusta mucho que tenga una correa ajustable para que pueda llevarlo cómodamente. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un bolso de buena calidad. Recientemente compré la Adidas Ac Festival Bag Gym Bag Unisex Adulto y estoy muy contenta con mi compra. Esta bolsa es perfecta para llevar a la sala de gimnasio. Está hecha con materiales de alta calidad y es muy resistente. Tiene una gran capacidad, con muchos compartimentos para guardar todas mis cosas. Me encanta el estilo moderno y deportivo de la bolsa. El color es precioso y se ve muy bien. Además, es muy cómoda de llevar y se ajusta perfectamente a mi cuerpo. Estoy muy contenta con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una bolsa de gimnasio moderna y de calidad. Me encanta mi nuevo Token Air Bolso Nylon Mujer Bandolera Pequeños Impermeable Bolsos Estampados Bandoleras Bolsa para viaje. Es perfecto para los viajes, ya que es muy ligero y resistente al agua. Está hecho de materiales de alta calidad, por lo que es duradero y resistente a los arañazos. Además, es muy bonito, con estampados modernos y divertidos. El diseño es cómodo y práctico, con muchos compartimentos para guardar todas mis cosas. Estoy muy contenta con mi compra y lo recomiendo a todos. Me encanta este bolso hombre bandolera, back urban con cremalleras y bolsillos. Es perfecto para llevarlo como mariconera para cintura o hombro. Es ideal para regalar, ya que es un pequeño bolsito casual de color negro, ideal para llevarlo al pecho o a la cintura. Está hecho de materiales de calidad y es muy resistente. Me gusta que tiene muchos bolsillos y compartimentos para guardar todas mis cosas. Es ligero y cómodo de llevar. Estoy muy contento con mi compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.